La periodista nicaragüense y corresponsal de medios internacionales María Lili Delgado anunció su exilio en Estados Unidos después de que la Fiscalía del Régimen iniciara un proceso de investigación en su contra en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Mi colega Elmer Rivas conversó con María Lili sobre las razones de su exilio, la criminalización de la libertad de prensa y de expresión y los desafíos del periodismo en Nicaragua. María Lili, gracias por esta entrevista. El fin de semana pasado anunciaste tu exilio en Estados Unidos. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque todo es un proceso y porque yo también quiero seguir haciendo periodismo, como muchos de mis colegas, pero también como decenas de colegas nos hemos visto forzados a salir, en mi caso, pues ante medidas represivas que impuso la Fiscalía del Régimen de Ortega y Murillo, que prácticamente me prohibían reportear en las calles de Nicaragua, como fue la prohibición de salir o de asistir a lugares y reuniones públicas. Pues eso es entre líneas, los que vivimos en Nicaragua, eso es una prohibición para reportear en las calles de Nicaragua. En mayo de 2021 la Fiscalía te citó para comparecer ante el Ministerio Público como testigo en contra del caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero pasaste de testigo a investigada. ¿Cuáles fueron las razones? Esa es una buena pregunta, creo yo, que tendría que responder la Fiscalía del Régimen. Sin embargo, yo creo que realmente fue por haber demandado el derecho que tenía de estar en la entrevista con un abogado. Sin embargo, ese derecho, en el caso mío, se me fue negado. María Lili, ¿pero a usted persiguen por colaborar en algún momento con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro o por hacer periodismo dentro de Nicaragua y como corresponsal para medios internacionales? Pues esa es otra pregunta que también creo que es para el régimen. ¿Por qué persigue a los periodistas? Ya sea si por formar periodistas o por trabajar como periodistas. Lo que esa pregunta tendría que responder al régimen. Lo que sí sabemos que en la realidad ha sido es que todas las personas que piensan diferente, que cuestionan, que le preguntan al poder, que informan sobre la situación crítica de derechos humanos y política que vive el país, pues son perseguidos. Todas las fuentes que nosotros consultábamos, Elmer, los expertos como Francisco Aguirre, Mauricio Díaz, entre muchos más, el politólogo Peraza, están en la cárcel por dar una opinión a la prensa independiente, por pensar diferente. Y la prensa es perseguida precisamente por informar sobre una realidad que el gobierno trata de ocultar, una realidad como es la demanda de justicia de las madres de abril, cuyos hijos fueron asesinados hace cuatro años. Los periodistas han reportado y han hecho a través de diferentes reportes especiales que ya estamos viendo, por ejemplo, como esta semana se está reconociendo con el disquindido premio Ortega y Gasset al periodismo 2022. Se reconoce el trabajo de divergentes en un trabajo multimedia que precisamente aborda las muertes de más de 355 nicaragüenses durante el 2018. Esa demanda de justicia y verdad, esa justicia transicional que en algún momento tendrá que registrarse en Nicaragua. Diez meses después, la dictadura condenó a penas que van de ocho a trece años de cárcel en contra de los directivos de la Fundación y sus funcionarios, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Marco Fletes, Walter Gómez y el conductor Pedro Vázquez, todos ellos acusados de supuestos delitos de lavado de dinero y otros delitos con exo. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ocurrió en este caso? Pues como sabemos, en este caso, como en todos los casos, la justicia, de acuerdo a organismos internacionales, pues es parte del esquema represivo del régimen de Ortega Murillo, está condenando a inocentes. Y Cristiana Chamorro, junto con los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y así como Pedro Joaquín y el chofer de Cristiana Chamorro, son personas inocentes. Realmente los abogados han demostrado hasta la saciedad que no existe tal lavado de dinero. El mismo donante ha dicho de dónde viene, o los donantes han dicho de dónde viene el origen del dinero. Sabemos que lo que estamos presenciando en Nicaragua es la acusación y la condena hacia inocentes, entre ellos Cristiana Chamorro y todas las personas que hemos visto que se han condenado a partir de febrero de este año. Esta criminalización en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la persecución contra el periodismo que vos mencionabas, ¿cómo afecta la libertad de prensa y de expresión en el país? Pues lo estamos viendo. Primero lo vemos que ha forzado a más de 100 colegas, incluyéndome a mí, como decía en una presentación en Austin, pues a forzarte a salir de tu país, que es una de las decisiones más difíciles. Los periodistas queremos informar de nuestro país. Entonces, el forzar al periodismo al exilio, luego las leyes definitivamente de ciberdelitos al régimen estar condenando a ciudadanos por opinar diferente. Entiendo que hay al menos 14 ciudadanos que han sido condenados por la ley de ciberdelitos a más de ocho años de cárcel. Esto es un mensaje que intimida a la población, que no puede expresarse libremente. Entonces, eso ha obligado a la prensa independiente y a los periodistas a trabajar clandestinamente, de manera anónima. Yo decía en mi presentación en Austin, Texas, en un panel con periodistas de América Latina, donde realmente también se está criminalizando la libertad de expresión y la libertad de prensa, que en Nicaragua se está presentando una nueva forma de hacer periodismo de catacumbas, como han dicho algunos expertos y otros colegas. Lo único es que ahora se hace ese periodismo de catacumbas en línea y no en las iglesias, como se registró en la década durante la dictadura somocista. María Lili, el régimen también condenó a nueve años de cárcel y a una multa millonaria al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, por el supuesto delito de lavado de dinero y está ejecutando una confiscación silenciosa del diario más antiguo del país, que es el diario La Prensa. Antes ya había oficializado la confiscación del canal 100% de noticias y de confidencial. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en la ciudadanía? El régimen ha intentado callar y reprimir a todas esas voces críticas, incluyendo a los periodistas independientes y los medios independientes. Sin embargo, es verdaderamente admirable, yo diría que más el impacto es verdaderamente admirable, que todos esos medios confiscados, incluyendo ustedes como confidencial, no han dejado de informar. Entonces el impacto más bien está en la población y en los periodistas, que muy valientemente, a pesar de todos esos golpes duros, como es la confiscación de tu casa, de donde trabajas, de tu medio de comunicación, no se ha dejado de informar. ¿Por qué? Porque a la larga se han confiscado las salas de redacciones físicas de los medios de comunicación, pero no se han confiscado las mentes ni el pensamiento crítico de los periodistas. Vos mencionabas la resistencia del periodismo nicaragüense y el reconocimiento también a nivel internacional, a propósito de que esta mañana el diario El País de España anunció a los ganadores del premio, del prestigioso premio Ortega y Gasset 2022, que fue otorgado al medio digital Divergentes en la categoría de cobertura multimedia por su trabajo, el reto tras la masacre, memoria, verdad, justicia y no repetición. ¿Qué tan importante es el periodismo sobre memoria y justicia en este contexto en Nicaragua? Pues a veces es muy importante. Siento que a veces, y yo no sé si a vos te pasa, Elmer, cuando uno está informando o está haciendo un reporte y ves que quizás en el corto plazo no va a haber un impacto, pero sí sabemos que en el largo y mediano plazo estas investigaciones van a ser vital para hacer una justicia transicional en el país. Realmente, todos estos trabajos que está haciendo la prensa independiente va a ser una jurisprudencia, si se puede decir, o una memoria de lo que realmente el régimen intenta borrar, el régimen intenta de lo que no se hable, que no se hable alrededor de esa demanda de esas madres, de jóvenes que fueron asesinados en abril, y sin embargo, al poder recopilar en trabajos especiales, es una referencia de realmente lo que sucedió, es una referencia histórica y es vital, es vital porque la memoria histórica y la historia de Nicaragua es muy frágil. Entonces, esa memoria es importante escribirla, es importante tenerla presente, recopilarla para ahorita y para futuras generaciones y de cara a una justicia transicional. ¿Y qué papel juegan las redes sociales y el internet en este contexto de censura que sufre el periodismo en Nicaragua? Pues el internet está siendo el vehículo vital para poder llegar no solo a las audiencias nicaragüenses, sino a las audiencias que están en el exilio y a nuevas audiencias también. Entonces, en este momento, pues es la nueva forma de hacer ese periodismo de catacumbas. Antes se hacía, como decía, en los atrios de las iglesias durante la dictadura de Somoza que se hizo por un periodo y ahora se está haciendo en internet. Ese social media es vital, pero sabemos que hay recto, ¿verdad? Porque a través de las redes sociales también se utilizan ejércitos de troles para atacar a esos periodistas independientes, a esos periodistas que continúan informando de esos medios de comunicación independientes. Pero, sin embargo, está siendo el vehículo para que la gente sepa también lo que está sucediendo en Nicaragua. Vas a seguir haciendo periodismo, reportando lo que ocurre en Nicaragua. Sí, claro que sí. Yo siempre he dicho las razones por las que salimos, ¿verdad?, y queremos salir es porque queremos seguir haciendo periodismo desde donde estemos y seguir informando sobre esta crítica, situación de derechos humanos que este abril va a cumplir ya cuatro años. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.